¿Tú has cometido pecado de amor? Ay, pecado de amor. También una telenovela. ¿Alguna vez sí he cometido un pecado de amor? Y esa telenovela, para salir de abajo, señores, fue con Karina, una cantante que hoy por hoy se mantiene activa. Sí, 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 sí. Con una voz. Sí, sí. ¿Qué pasó con Karina? Karina está activa, de hecho, acaba de estar en Venezuela, se retomó, no sé si llegaste a ver, Iván, la Orquídea, el Festival de la Orquídea. Sí. Yo soy tu vicio, corazón, yo soy tu vicio. No podemos resistirnos a caer en tentación. Que, de hecho, Daniel Sarcos fue a presentarlo nuevamente. Y eso en Venezuela fue un boom, porque la gente, pues estos últimos años, para ser específica, estos siete años, como que la producción venezolana ha estado de capa caída, lamentablemente. Sí, y bueno, todos conocemos el porqué. La situación. Pero me imagino que ustedes los venezolanos, y más los del arte, tienen que sufrir en carne propia, pero casi depresivamente. Cuando ves cómo está la televisión de Venezuela, yo la puedo monitorear. Yo veo un Venevisión totalmente caído, parecería un canalito de un país pequeño. Igual te le ven y... O sea, es penoso. Sí. Cuando había emergido una televisión tan grande, yo sufrí la despedida de Radio Caracas, que fue en el 2004 o 2005, por ahí. Todos lloramos. Se acaba la concesión. Parte de mi vida está en RCT. Si no tenemos libertad de expresión, ¿qué tenemos? En este momento sobran los silencios. Los estudiantes continúan marchando, porque nos vemos pronto. ¡Viva Radio Caracas Televisión! ¡Viva Venezuela! Hasta los que no eran de Radio Caracas. Yo era de Venevisión y yo lloré con los compañeros, porque es que cuando cierran un medio de comunicación están cerrando tu derecho no solamente a comunicar, sino el derecho de la población a estar informado independientemente. Volvemos al tema de que yo puedo diferir de ti, pero si hay democracia en un país, Iván, lo natural es que se permita el pensamiento disidente. Eso es lo natural, porque eso es una de las características fundamentales de una democracia. Si tú no aceptas eso y pretendes que todos los canales estén alienados a tu voluntad de que democracia estamos hablando. Claro. Yo quiero que veas esta bio. Es un perfil que en un minuto y algo logra hacerlo Andri Santana, nuestra guionista. Beba, esta joven, yo lo digo con todos los invitados que tengo, y no me cansaré de decirlo y repetir lo mismo, de la capacidad que tiene Andri en plasmar en tan poco tiempo gran parte del trayecto de nuestros invitados y tocar fibras sensibles, como esto que vas a ver. Su talento es un árbol de raíces profundas. Lleva el aroma del carisma en su sonrisa, la venezolana que hizo de Quisqueya su segundo hogar, cobijando nuevos sueños a un mar de su adorada tierra de gracia. Actriz, modelo, humorista, coache, abogada, la comunicadora que genera valor a través de su oficio. Tres décadas de trayectoria, de un viaje luminoso en las tablas, la pantalla y la gestión de emociones. Su belleza levantó pasiones en toda Latinoamérica, convirtiéndose en una de las más aplaudidas del icónico programa de humor, Bienvenido. La niña que nació para ser actriz, iniciaría a formarse con su padre Roger en el mundo de la actuación, los dos talentosos aventureros que seguro se desempeñaron como los extras más notables en sus inicios. Y aunque las campanas de la vida de su papito dejaron de sonar, su corazón sabe que él seguirá siendo su primer fan. Un pasaporte aplaza los abrazos con su madre Doña Leida y sus hermanos, pero la magia del amor hará posible el reencuentro. Su esposo, su novio eterno, el cómplice perfecto que hace de sus días ligeros, el padre de Fabio, el milagro que cambió su vida, el regalo tan esperado que la hizo madre a tiempo completo, la rey Marvy que es reina María y Vicenta, la chica que no va al jean y no hace dietas, la mujer valiente que se reinventa cada día, que llora el dolor ajeno y no olvida sus raíces. Telenovelas, obras, televisión, humor, drama, galardones, escenarios, su vida es un relato brillante de arte, sensibilidad y compromiso. La venezolana que se robó el corazón dominicano, Beba Rojas. Amor, Dios mío, me han hecho llorar, eso no es justo. ¡Qué belleza, Iván! ¡Qué regalo tan hermoso! Mira, yo te digo, la lágrima me la agarraba aquí, yo decía, Dios mío, no puede ser que me estén haciendo este. ¡Qué belleza! ¡Qué regalo tan hermoso! Estoy muy agradecida porque de verdad en poquito tiempo me hicieron pasar por tantos momentos importantes, sobre todo mi papá, ver a mi papá allí, el milagro que ella refiere, mi hijo, que para mí una muestra más de que Dios está en mi vida, porque no fue fácil quedar embarazada. Fabio, igual que su papá, Fabio. Y por supuesto mi esposo, que como les digo yo a ellos, somos una fortaleza acá los tres. Los tres estamos solitos para todo y para lo que salga, nos acompañamos, nos apoyamos. Con respecto, por ejemplo, a la carrera de Derecho, si no fuese por el apoyo de ellos dos, yo no podría estar evolucionando en todo lo que pretendo para futuro. De verdad, qué gracias, qué talento tiene esa mujer, que Dios la bendiga y qué buen equipo tú tienes, Iván. Tú eres de verdad un privilegiado, mi amor, un consentido de Dios. Sí, Señor. ¡Ahora la gloria de Dios! ¡Qué belleza! Lo bueno es cuando son buenos, a veces no tanto como yo les exijo, porque soy muy exigente, pero además son buenos seres humanos. Yo tengo que estar rodeado de gente que sea esencialmente buena. Eso es lo mejor. Que en mi ambiente no puede haber chisme, no puede haber maldad, no puede haber cosas que sean oscuras. Qué lindo, Iván. Porque ahí volvimos a la incoherencia, porque no comulgo con eso. Con eso. Ay, qué lindo, Iván. Me has hecho un regalo tan hermoso a través de este video. Yo creo que te lo mereces y la gente así te percibe un poco mejor y más de cerca, Beba, porque la gente cree a veces que uno es de piedra. Totalmente. Sobre todo me preocupan mucho las redes. Las redes son capaces de lo que uno nunca imaginó. O sea, mira como tú, por ejemplo, publicaste eso, mi novio, y como la gente empieza a asumir, y oye, y así mismo se riega, Beba se separó, se divorció, le fueron infiel, fue infiel. Empiezan a inventarse todas las cosas y ya está con otro. Sí, increíble, increíble. Pero lo asumen, Beba, como una verdad. Increíble. Ni siquiera dicen, hay un rumor. Mira, yo creo, puede ser. No, óyame, Beba está con un novio, dejó al marido, esa no sirve para, o sea, empiezan a hacer juicios. Entonces, tú sabes lo que yo he empezado a hacer desde hace años. ¿Qué haces? No hago caso a nada. No permito que nadie me mande. A mí me hacen campañitas esporádicas, ahora me tienen una fuerte. Pero, ¿qué ocurre? Porque me han dicho, mira, pero yo no veo nada, yo no escucho comentarios. Y tú sabes qué, no pasa nada. Ya, claro, claro. No pasa nada, mi entorno lo sufría. Y yo le decía, mira, me siguen contratando los principales productos, mis programas tienen los más altos ratings, tienen buena facturación, mi agencia funciona bien, estoy dirigiendo el canal estatal y llevándolo a un nivel nunca antes visto. Sí, señor. Estoy feliz en mi casa, o sea, ¿qué más? Entonces, ¿por qué yo voy a dejar que gente que el enemigo usa para distraerme, me distraiga? No, no lo prometo. Yo miro para adelante y cada vez mi entorno más estrecho. Está muy bien. Y me encanta eso, porque uno, con el transcurrir del tiempo, Iván, uno se da cuenta, quién sí, quién no. Y sobre todo, llegas a una etapa de madurez y de saber precisamente que esos pocos valen muchísimo más. Sí. Valen mucho más. No es cantidad, es calidad. Es calidad, absolutamente. Es como lo que uno le da a su familia. Tú sabes que uno por el trabajo no puede estar todo el tiempo que uno quisiera. Ajá. Ahora tengo yo una, yo soy papabuelo. Ay, Dios mío, Chaco Chaveña. Tengo una bebé de cinco meses. Demasiada hermosa. Y guau, quisiera estar tanto tiempo con ella. Su sonrisa tan ingenua, tan sana, como me seduce, como me da paz, como me dice, vale la pena luchar. Esto es lo bueno que le queda al mundo, esto es lo sano. Nuestro mejor legado. Y tenemos que luchar para dejarle algo mejor a ellos. Absolutamente. Algo mejor a ellos, ya no por nosotros, sino por nuestros hijos. Amo inmenso, mi reina hermosa. Gracias por ese video. Te comportaste como una campeona. Mamá, papá, este país sí sabe lo que yo quiero. Gracias por ver el video.